Fallece la actriz Adela Noriega falleció por complicaciones respiratorias. Desde hace varios años tenía cáncer. Alejada desde hace varios años del mundo de la televisión, la actriz Adela Noriega vivió los últimos meses de su vida viajando constantemente entre México y Estados Unidos, su última residencia. Sin embargo, en días pasados había viajado a México para estar cerca de sus familiares y amigos. Falleció ayer sábado debido a complicaciones respiratorias y desde hace varios años tenía cáncer. Despertamos con la triste noticia de la muerte de la gran actriz Adela Noriega, nuestras condolencias, gran pérdida, informó vía Twitter la página Artistas Mexicanos. Por mucho tiempo, Adela Noriega fue una de las actrices favoritas del público mexicano, hasta que en 2008 decidió dejar su carrera en pausa. Mucho se ha hablado sobre el paradero de la actriz Adela Noriega, quien por muchos años fue una de las principales estrellas de las telenovelas de Televisa, siendo Fuego en la Sangre, el último proyecto en el que participó. Por desgracia, en el 2018 la vida de la actriz dio un giro de 180 grados cuando le detectaron cáncer de estómago. Por este motivo, la estrella dejó su casa en Estados Unidos para regresar a México y empezar un tratamiento contra la enfermedad. Lamentablemente, Adela Noriega perdió la batalla contra el cáncer el 30 de octubre del 2021, ocasionando un hondo pesar entre el medio artístico y el pueblo mexicano. La velación se llevó a cabo ayer en la funeraria de la Ciudad de México. Alicia Machado reveló en dónde vive Adela Noriega. La actriz se alejó de los reflectores desde hace más de 12 años. Desde entonces se desconoce a qué se dedica o en dónde vive, aunque algunos de sus compañeros han asegurado haberla visto en México o Estados Unidos. Adela Noriega es de las actrices de las cuales se desconocen dónde está o a qué se dedica. Sin embargo, Alicia Machado y Gaby Spanik tuvieron una plática sobre su compañera que revelaría algunos secretos de la actriz. Durante el programa pasado de la Casa de los Famosos, se recuperó un segmento de las grabaciones en que se ve Alicia Machado y Gaby Spanik platicando sobre sus compañeras de actuación. Por ello se coló el nombre de Adela Noriega, actriz que se alejó de los reflectores desde 2008. La protagonista de la usurpadora confesó que desde hace mucho no sabía nada acerca de su colega. Desapareció, dijo. A este comentario su amiga la ex Miss Universo contestó que ella sí la había visto, incluso, ¿saben dónde está viviendo? No, ella vive en Weston, Florida, dijo muy segura Machado. Agregó que es muy común verla por las calles de esa zona de Estados Unidos, pero no quiso agregar más información que un teleencuentras a veces por ahí, dejando a su amiga con más dudas acerca de qué hacen ese país o a qué se dedica. Esta versión contradice la que Gustavo Adolfo Infante había dado hace un año. El periodista de espectáculos aseguró que la protagonista de Quinceañera estaba viviendo en la Ciudad de México y no había salido del país. Mencionó que, en específico, su casa estaba ubicada en un edificio de Polanco y se dedicaba a los bienes raíces desde hace mucho tiempo, pero no estaba dispuesta a encontrarse con la prensa pues ni siquiera se dejaba ver por sus vecinos. Solo algunos de sus compañeros como Chantal Andere y Fernando Carrillo son los que han asegurado mantener contacto hasta la fecha con Noriega, aunque ninguno de ellos se ha mostrado interesado en hablar acerca de cómo es hoy su vida. Tras 12 años lejos de los espectáculos, algunos periodistas aseguraron que Televisa estaba en búsqueda de Adela ya que buscaban que hiciera su regreso a las telenovelas este año. No obstante, nunca se habría concretado un acuerdo entre las versiones que surgieron acerca del paradero de la protagonista de Dulce Desafío o el por qué se retiró. Existe una en la que se especuló que la actriz se habría sometido a una cirugía facial que la habría dejado irreconocible. Otras suponen que simplemente decidió alejarse del medio porque había reunido las suficientes ganancias como para pasar el resto de su vida en calma. Y es que Adela Noriega es considerada como una de las actrices mejor pagadas y más importantes de Televisa. De acuerdo con About Español, la actriz cobró por su última telenovela, Fuego en la Sangre, la cantidad de 80.000 dólares mensuales. Además, formó parte del elenco del melodrama El Privilegio de Amar, una de las telenovelas con mejor rating en la historia de Televisa en 1998, solo por detrás de Cuná de Lobos, estrenada en 1986. Por otra parte, recientemente también se reavivaron los rumores acerca de la supuesta relación sentimental que sostuvieron Noriega y el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, pues se destapó un audio en el que Cecilia Oxeli, primera esposa del político, hizo declaraciones que dejaron entrever que ella tenía conocimiento de que su expareja le había sido infiel. La ex primera dama dijo, realmente yo sentía que la vida de él era de él. Él cumplía conmigo, él cumplía con sus hijos. Antes de este comentario, dejó en claro que estaba al tanto de los rumores, pero no buscaría desmentirlos.